Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título de video de hoy vamos a estar hablando de las últimas novedades de Mercadona. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y como todos ustedes saben, Mercadona no para de sacar colecciones y hace un par de días vi que mandaron, subieron una publicidad, yo no sé ni siquiera cómo me llegó esa publicidad a mí, que decía de que bueno, que Mercadona iba a sacar próximamente otra colección de maquillaje y tal, la cual consiste señores en una paleta de sombra que es esta que tenemos aquí, se las voy a mostrar ahora más de cerca, también consiste en cuatro labiales, de los cuatro yo solamente compré dos porque los otros dos colores como que no me llamaban la atención. Esta también tiene lo que es un perfilador, tres esmaltes de uña en la cual ni compré el perfilador, ni compré los esmaltes, pero también tiene un producto que sí me llamó mucho la atención, bueno sí, la atención, y es este, esto es un producto que es en crema y dice que es tanto para los labios como para las mejillas. Entonces por supuesto, en el día de hoy como ustedes pueden ver yo vengo con mi cara totalmente lavada porque, bueno, ya tengo base, tengo un poquito de corrector, ya tengo lo que es un poco el contouring, así que vamos a acercar un poco más la cámara para obviamente aplicarnos cada uno de estos productos y también vamos a hablar acerca de los mismos. Ok, entonces estando un poco más de cerca, les voy a enseñar lo que es la paleta, mírenla allí, la verdad es que la paleta me gusta y al abrirla se ve así, en cámara quizás no se ve como, déjame bajar la luz, Dios mío, a ver si se puede ver con exactitud, ahí yo creo que se puede ver muchísimo mejor los colores de cada uno de los productos. Dice que esto es una paleta de sombras, pero yo en el supermercado hice swatch, a ver si me gustaba, a ver qué tal, y me parece, según yo, estas cuatro son sombras y esto puede ser perfectamente usado como iluminador. Les voy a enseñar también de los cuatro, les voy a tratar de ponerles por aquí una foto donde aparezcan los cuatro labiales, estos son labiales, estos se llaman color pleno y si se fijan, déjame ver si enfoca allí, si se fijan son característicos de Mercadona, que de hecho creo que tengo algunos... y si se fijan, bueno, es el mismo, este es de los mate vibrante, estos fueron del año pasado y bueno, como pueden ver, el formato es el mismo y si quitamos las tapitas, pues el formato básicamente es el mismo. Pero hay una diferencia, que estos señores no son en mate y ustedes dirán, oh, Ninoska comprando algo en mate, pues sí, Ninoska comprando, digo, algo que no sea en mate, pues sí, Ninoska compró estos labiales porque hice swatch, me gustó lo que vi y me gustó muchísimo más, digamos que pasando el tiempo. Entonces les digo, de los cuatro labiales yo compré el 01, que es el coral, y el 04, que es el rosa. Bueno, aquí tenemos el que es el coral, que todos sabemos que el coral es el color del año, hacemos un swatch y miren allí la pigmentación, ¿verdad? Que está bastante bien, el color está bastante vibrante, eso me gusta, y si hacemos el swatch del número 4, como les digo, este es el rosa intenso, del iPlus no se mata mucho por ponerle nombre, y a esto le puso nombre, porque recuerdo que otros labiales simplemente tienen su numeración. Miren allí, la marca describe estos labiales como unos labiales que tienen una textura súper cremosa, pero digamos que con muy buena pigmentación y bastante brillo. Y yo tengo que decirles algo, la verdad es que buena pigmentación, o para mi gusto, tiene muy buena pigmentación. Bueno, y lo último que compré, señores, que para mí es como, yo lo veo como la novedad de la colección, porque estos labiales, bueno, sí están bien, pero digamos que Mercadona siempre saca labiales parecidos, la sombra, Mercadona siempre saca sombras, para mí es la primera vez que ellos sacan un producto como este, y la verdad es que este tipo de producto también está de moda. Por supuesto, la página lo describe como un colorete, señores, miren qué color tan bonito, por Dios, como un colorete que es perfecto para mejillas y labios. Miren allí el color, es que está muy bonito, y vamos a hacernos el swatch, y el swatch también, el color está, miren allí, muy bueno. Esto naranja era de un delineador que me estaba, que estaba haciendo el swatch. El color está muy, muy bonito, y me recuerda a lo que es el Organs de Nars, y también me recuerda a lo que es la paleta Bloom de Natasha. Bueno, vamos a dejarnos de tanta chachara, y vamos a empezar, señores, con los ojos, pero quiero empezar haciéndole swatch a esta paleta, porque quiero que vean cada uno de los tonos. La marca dice que con esta paleta te puedes hacer tres looks, te puedes hacer uno, digamos que bastante sutil para la mañana, otro un poquito más cargadito para la tarde, y después te puedes hacer para la noche un maquillaje, digamos que bastante glamuroso. Y vamos a hacernos el swatch, ok. Ok, señores, miren el swatch allí. Ok, miren allí. La verdad es que este azul está, bueno, la verdad es que el azul y el verde están muy, muy bonitos. Ahora vamos a hacerlos los swatches, vamos a seguir aquí. Sueltan polvo, como pueden ver, qué bonito ese azul. Ok, miren allí. Bueno, el negro es bastante débil. El verdecito, como pueden ver, bastante débil. El azul está allí más o menos. Y el blanquito ese no está, no está nada mal. La verdad es que no. Y ya para finalizar, por supuesto, vamos a lo que es el iluminador, que yo a esto sí le hice swatch. Y quiero que miren, miren qué bonito es el iluminador. Sí suelta un poco de polvo, pero cuando yo lo vi en la tienda yo dije, oh, pero tú iluminas. Miren qué bonito es. La verdad es que está muy, muy bonito. Es como un rosadito, pero no llega a ser un rosado como muy obvio. Entonces, como ustedes pueden ver, la paleta, voy a decir que los colores están bien. Pero esta paleta, a mí me faltan tonalidades para hacer mi maquillaje. Por ejemplo, ahora mismo yo me quiero empezar a maquillar, pero en esta paleta no tengo un color para yo marcarme la cuenca, porque todos tienen brillo, todos tienen su poquito de glitter. Y yo, por ejemplo, con el tipo de parpado que tengo, necesito una sombra en mate para hacerme lo que es la cuenca. Una vez que tengo marcada la cuenca, voy a utilizar una brocha, digamos que más o menos así, o tipo lengua de gato. Yo, obviamente, señores, me voy a ir por estos colores, porque con estos colores no. Yo, la verdad es que no me veo con estos colores. Voy a empezar con esta tonalidad que tenemos aquí. Suelta polvo, pero no una cosa que usted diga, wow, miren allí la pigmentación. Vamos a empezar, yo voy a empezar aquí en la V externa de mi ojo, ¿verdad? Pero todo esto en el párpado móvil, señores. Bueno, allí lo pueden ver, pero es como muy débil. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a agarrar producto y a humedecer la brocha a ver si el secreto está, ustedes saben qué, en humedecer el producto, a ver si con eso se puede la pigmentación aumentar. Y definitivamente, como pueden ver, sí, aumenta un poco lo que es la pigmentación. Voy a seguir con este color que tenemos aquí, mirenlo allí. Y este me lo voy a poner con el dedo, a ver si con el dedo la aplicación es mucho mejor. Miren qué bonito, Dios mío, ese color. Oh, sí, oh, sí. Miren allí, oh, sí. Y ya, señores, para finalizar, voy a agarrar este tonito que tenemos aquí donde está. Este, este tonito y, por supuesto, nos lo vamos a poner en el lágrimas del ojo. Miren allí, qué bonito, qué bonito se ve. Me encanta. Señores, como les estaba diciendo ahorita que me encantaba, ya no me está gustando la cosa. Porque, por ejemplo, estaba acentuando un poco aquí lo que es el color, la cuenca, ¿verdad? Y bueno, como pueden ver, se ha ido perdiendo la intensidad. Aquí, en este ojo, ya no tengo la intensidad de esta tonalidad. Esta, que era la que me estaba poniendo en el medio. Y siento que se me está cayendo la sombra. Déjame volver a ponerme el rosadito, ¿verdad? La brocha sigue húmeda. Muy bien, yo lo pongo y él se queda allí. Pero es como, si lo pongo con la brocha húmeda muy bien, se intensifica. Pero desde que se seca, se viene para abajo. O sea, se cae. Miren, el coral, mira, ahí ya se me está cayendo. No. Y el del medio, el que me puse en el medio, que es este, que lo puse con el dedo. El color es bello, bello, bello. Mira. Ay, no me está gustando. Y tan bonito que son los colores. No, no. Es que mira, aquí también, aquí se me... No, no. Esto definitivamente... No. No, no. Las sombras se están cayendo. No, no. Bueno. Vamos a seguir. Y voy a seguir con el producto de mejillas. Voy a agarrar un poquitito, señores. Porque a mí me da como miedito este tipo de productos. Y es bastante cremoso. Vamos a ver cómo nos sale esto. Espero no dañarme. Yo nada más tengo base. No me puse... O sea, no tengo polvo como tal. Y vamos a ver... Ay, ya, 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 ya. Oh, miren el glow que tiene esa piel, mi amor. Ok, creo que ahí se ve. Y la verdad es que se ve bien, señores. Miren el glow que tiene esa piel, ¿eh? La verdad es que esto le da un glow bastante bonito. Bastante bonito. Bueno, vamos a continuar, señores, con el iluminador. Porque esto sí me lo quiero poner. Bueno, ya como ustedes lo vieron allí. Y vamos a aplicarlo con esta brochita. Con cuidado. Bueno, miren. Yo estoy diciendo, vamos a aplicarlo. Y miren, miren. Yo creo que se puede ver. Miren. Miren la nieve. Wow. Esto suelta bastante. Vamos a ver. Oh. Oh, señores. Miren, miren. Esto me gusta. Bueno, y allí quedó el iluminador, señores. Qué bonito te deja el rostro. Me encanta. Me encanta. Déjame que me estoy hasta despeinando. De lo mucho que me gusta. Bueno, este producto también puede ser usado en los labios. Pero, por supuesto, vamos a usar los labiales. Y, bueno, obviamente, para seguir con la tónica, ¿verdad? De este maquillaje, por supuesto, me voy a poner el coral, el coralito. Vamos a agarrar nuestro espejito y, obviamente, aplicarlo. Miren allí. Estaba bastante bonito. Bueno, y este es el resultado de la vida, señores. Y la verdad es que me gusta. A modo general, me gusta cómo se ve el maquillaje. Bueno, vamos a hablar de la paleta Chica Boom. La paleta, me gustan los colores que tiene. No me parece que sea una paleta que sea como fea. Me parece que es una paleta bonita. Lo que no me gusta, pero es a modo personal, porque son colores que no uso. Son estas tonalidades de aquí, porque realmente serían unas tonalidades que yo no usaría. Los colores están bonitos, pero no son mi tipo de tonalidad. El iluminador, por supuesto, que me encantó. Ustedes pueden ver, mi amor. Este es el tipo de iluminador que me gusta. Los colores de este lado o este lado de la sombra, los colores están bonitos. Pero se caen. Entonces, al caerse, pues ya qué hacemos. Es que los colores están muy lindos. Yo podría hacer un maquillaje con cada una de las sombras por separado y quedan muy bonitos. Y con el iluminador y este colorete que te da ese aspecto de jugosidad en la piel, pues la verdad es que yo creo que quedaría muy, muy bonito. Pero es que las sombras se caen. De verdad. O sea, es que se caen y cada vez pierden más intensidad. A conjunto general se ve bien. Pero yo entiendo que estas sombras no van a aguantar unas 8 horas laborables. Porque es que, miren, yo estoy parpadeando y se va cayendo. Ustedes vieron toda la cantidad de caída que me dejó en el rostro. Y si me pongo más, pues se caen. Entonces, lamentablemente, sacando el iluminador, esta paleta, no. Bueno, el iluminador sí, pero el resto de las paletas, de los colores, no. La paleta no. Bueno, lo siguiente que también probé fue este producto. Y este producto sí, me gustó. Ustedes pueden ver, acá ahora tengo el iluminador, pero ustedes pudieron ver que se trabaja fácil con los deditos, no. Mejor agarrar una ducha, ¿qué es una ducha? Una brocha dúo fibra para poder trabajar el producto y poderlo aplicar. Y aparte de que te lo puedes poner, digamos que te lo puedes distribuir muy bien, pues queda bastante bonito y queda bastante natural. Yo no tenía muchas esperanzas en esto, pero mira, me gustó. Este producto sí, sí me gustó y sí lo recomiendo. De verdad, te da un aspecto de mejilla jugosa. Es que me gusta. Sinceramente, es que yo me estoy viendo en el morir y te digo, es que se ve bonito, sinceramente se ve bonito. Y bueno, los labiales tengo que decirles. Ustedes dirán, Ninoska, tú poniéndote un labial que no se amate. Bueno, sí. Pienso que este tipo de labiales son buenos para ahora, para verano, porque para mí esto no es un labial per se. Esto es como un bálsamo con color, porque realmente yo puedo seguir viendo mi labio. Esto simplemente le ha dado un poco de color o tonalidad a mi labio y eso me gusta. Ya yo tengo unos cuantos minutos con estos labiales y yo creo, voy a hacer la prueba aquí con ustedes, fue lo que me imaginé, que pasado el tiempo yo me puedo quitar, digamos que este exceso de gloss que tiene el labial y me queda la tinta. Entonces, vamos a hacer la prueba de la servilleta, a ver si se puede. Bueno, se fue bastante del labial, pero como pueden ver, queda tinta. O sea, es que sí, es que te queda el labio tintado. No es que no me quede más nada, ¿eh? Algo me queda allí, porque si yo vuelvo y lo hago, por supuesto va a seguir saliendo, pero como pueden ver, es que, ¿verdad? O sea, se me queda el labio con tinta y eso a mí me gusta. A mí me gustan los labiales que tiñen el labio. O sea, es que me gustan. Así que bueno, señores, ¿qué les puedo decir de cuatro productos que no me haya gustado mucho el de las sombras? Yo creo que no está nada mal. Lo único, como les dije, me faltó fue los esmaltes y el delineador, pero ustedes saben que yo con los delineadores no me llevo, entonces bueno. El iluminador sí, me encanta. Y el resto de los productos que les mostré también. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció. Dime si tú has usado alguno de estos productos. Bueno, es que los productos llegaron... Creo que fue antes... Bueno, yo fui hace dos días. Entonces, antes de ayer no fui y fui ayer. O llegó antes de ayer o llegó ayer. O sea, que los productos están en el supermercado. Así que si tú te has interesado por alguno de estos productos, pues corre, porque las cosas de Mercadona vuelan. Las colecciones vuelan. Tú sabes que hay que correr. Así que nada, cuéntame como te digo si tienes alguno de estos productos, si te vas a comprar alguno de estos productos, si estás usando alguno de estos productos y tu experiencia es igual de buena con la mía o no tan buena. Déjame todo eso en los comentarios. Manitas arriba si te gustó este video. Y yo como siempre, en la cajita de información te voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer, en el botoncito rojo, el que está ahí abajo, usted le da click y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal, que son los miércoles, los viernes y los domingos, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao!